Así fue como todo empezó Tú decías que pasará ¿Para qué volverlo a intentar? Y poco a poco entraste en mí Dulcemente Siento que esta vez perdí Ya no sé vivir sin ti Tú, 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 tú Mi salvación Todo lo que siento, todo lo que digo Pasa por el filtro de tu mano Todo lo que veo, todo alrededor Lleva tu nombre escondido Tu mono de hablar, el olor de un perfume La brisa del mar Cuanto esconde lo que amor El aire que se cae para hacerme escuchar tu voz Tú, 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 tú Tú, tú, mi salvación Toda una vida vamos ya Juntos, juntos Juntos Quisiera darte algo especial Tuyo, tú, yo Por eso hice esta canción Para decirte Tanto cabe en mi amor Todo lo que siento Todo lo que siento Todo lo que siento, todo lo que digo Pasa por el filtro de tu mano Todo lo que creo, todo alrededor Lleva tu nombre escondido Tu modo de hablar, el olor de un perfume Vuela brisa del mar Cuanto esconde lo que amor El aire que se calla para hacerme escuchar tu voz Tú, 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 mi salvación Así fue como todo empezó Una bella historia de amor Entre tú y yo Entre tú y yo Que nunca acabó No es así Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.